Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Esta semana viene cargado de información y hoy voy a hablaros de un montón de empresas, como por ejemplo de las grandes tecnológicas, Google, Microsoft, Meta o Amazon. Vamos a hablar también de 3M, que hay una noticia importante, de Verizon, de Vodafone y de un montón de empresas más. Así que si quieres mantenerte al día de lo que sucede en los mercados, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo. La primera noticia que quiero comentar con vosotros esta semana son despidos en la empresa Meta. En este caso no son despidos muy significativos en cuanto a número, pero la empresa ha anunciado que va a despedir a 60 gerentes de programas técnicos en Instagram. Meta está eliminando las capas de mandos intermedios para crear una organización más ágil. Recordaros que el año pasado Meta despidió un montón de trabajadores en lo que llamó su año de la eficiencia y eliminó más de 11.000 puestos de trabajo en la empresa. Tenemos también otra noticia relacionada con esta empresa. Como veis, el director ejecutivo Mark Zuckerberg anunció el jueves que Meta planea construir su propia inteligencia artificial general, conocida como AGI, que es una inteligencia artificial que iguala o supera la inteligencia humana en casi todas las áreas. Además, Zuckerberg publicó un vídeo en Threads, que es la red social de Meta con la que compite contra Twitter, y dijo que construir la IA para chatbot, creadores y empresas requiere más avances en la IA en todos los ámbitos. Se ha vuelto más claro que la próxima generación de servicios requiere desarrollar inteligencia general completa. Zuckerberg también dijo que Meta está en camino de tener alrededor de 350.000 chips de NVIDIA AI para final de año. Así que bueno, esto es lo que tenemos que comentar por parte de Meta. En Google también continúan los despidos y como veis, después de despedir a unos 1.000 empleados la semana pasada, Google ahora está recortando puestos de trabajo en su equipo de ventas de publicidad. Se están eliminando unos cientos de roles a nivel mundial como parte del cambio. Tenemos también otra noticia de Google. En este caso no tiene que ver con despidos, sino más bien con inversiones que está haciendo. Y como veis, invertirá 1.000 millones de dólares en un centro de datos en el Reino Unido. Y otra noticia más que tenemos de Google, en este caso, está relacionada con los drones. Wing de Alphabet presenta drones más grandes para paquetes más pesados, para el tema de la entrega de la paquetería. El nuevo drone puede transportar hasta 5 libras, volar 12 millas ida y vuelta y volar a una velocidad de 65 millas por hora. Aquí podéis verlo en la imagen. Otras empresas como Amazon, por ejemplo, llevan tiempo también invirtiendo en esto y desarrollando drones para la entrega de paquetes. Hablando de Amazon, también hay que anunciar inversiones que tiene planeadas hacer en Japón. En este caso, las inversiones son a través de AWS y planea invertir 15.000 millones de dólares para expandir la computación en la nube en Japón. Estas inversiones se van a hacer hasta el año 2027. Tenemos que hablar esta semana también de FedEx, que es en cierta medida un competidor de Amazon en todo el tema de las entregas. Y como veis, está construyendo su plataforma de comercio electrónico todo en uno. Esta plataforma se llama FDX y se espera que se lance a finales de este año 2024. La compañía describe FDX como un centro de compras en línea de extremo a extremo que tiene como objetivo brindar a los vendedores soluciones para todo. Desde llegar a clientes potenciales hasta el cumplimiento de pedidos y devoluciones. Tenemos que hablar esta semana también de China, que es un mercado que lleva un tiempo cayendo y todavía ha caído más esta semana. También hay que hablar del sector lujo, pero antes de eso me gustaría recordaros como siempre que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues ya sabéis que podéis apoyar este canal dejando un me gusta aquí abajo, un comentario o compartiéndolo con gente a la que le pueda interesar. China ha vuelto a decepcionar al mercado y ha arrastrado a las bolsas de la región Asia-Pacífico al rojo. Este miércoles se han dado a conocer las cifras de Producto Interior Bruto que han dejado un sabor agridulce, ya que en el cuarto trimestre la economía del gigante asiático solo creció un 5,2% frente al 5,3% que es lo que se esperaba que creciese. Las ventas minoristas en diciembre han quedado también por debajo de lo previsto, al crecer un 7,4% frente al 8% que se esperaba. Sí que es cierto que en el conjunto del año 2023 China sí que bate expectativas y crece un 5,2%, pero estos datos trimestrales ya veis que han quedado un poco por debajo de las estimaciones. ¿Y qué es lo que pasa cuando China presenta malos datos? Pues ya sabéis que normalmente suele arrastrar al sector del lujo porque en muchas de estas empresas, como por ejemplo Kiring o como por ejemplo Hermes o Louis Vuitton, pues ya sabéis que buena parte de sus clientes están allí en China. De hecho, si miráis la composición de los ingresos de algunas de estas empresas, pues veréis que más de un tercio depende de China. Entonces se empieza a especular con que podrían presentar resultados más flojos o a lo mejor el crecimiento podría ser más bajo de lo que se venía descontando y siempre que hay noticias malas con China, pues vais a ver que este sector suele corregir. ¿Pero qué ha pasado esta semana? Que ya ha presentado una empresa del sector del lujo y los resultados han sido muy buenos. En este caso, la empresa que ha presentado es Richmond. Tenemos datos de ingresos del tercer trimestre de Richmond que ascienden a 5.593 millones y han batido las expectativas. Parece que ha presentado unos datos mejor de lo estimado y cuando Richmond presentó estos datos, pues se disparó en bolsa, como podéis ver aquí, y también hizo que algunas empresas como por ejemplo Louis Vuitton o Hermes recuperasen algo las caídas previas. Pero lo cierto es que todo este sector acumula una caída importante ya desde máximos. Por eso creo que puede ser una buena idea vigilar este sector de cerca. Especialmente estaría bien que corrigiesen un poco más empresas como por ejemplo Hermes o Ferrari, que para mí son las dos mejores del sector. Tenemos también Louis Vuitton, que es una buena empresa, pero creo que está un peldaño por debajo de estas anteriores y esas precisamente son las que están aguantando con más fuerza y no están cayendo. Así que bueno, seguiremos este sector de cerca y como os dije en el anterior vídeo, pues ya empresas tipo Louis Vuitton pues empiezan a estar a valoraciones que no veíamos desde hace un tiempo. Está aproximadamente a unas 20 veces beneficios que creo que es un múltiplo al menos razonable para una empresa de este estilo. Sí que es cierto que las cosas en China podrían ponerse más feas y eso no hay que olvidarlo, pero aún así creo que la valoración actual pues ya refleja al menos en parte eso. Si recordáis en el año 2022 pasó lo mismo con las caídas del sector del lujo. Después fueron presentando resultados las compañías y se vio que no era para tanto y todas recuperaron. Bueno, pues seguiremos de cerca, como os digo, este sector para ver si en esta ocasión sucede lo mismo o si en este caso sí que es para tanto y continúan las caídas. Tenemos también otra noticia relacionada con China y con Apple en este caso. Como veis, Apple ofrece un raro descuento en iPhones en China a medida que aumentan los temores sobre la demanda. Entre el día 18 y 21 de enero, Apple ofrecerá 500 yuanes chinos que son unos 70 dólares aproximadamente de descuento en su gama de iPhone 15, incluido también el iPhone 15 Pro Max que es la versión más cara. Entonces esta es la noticia que teníamos relacionada con Apple y con China esta semana. Pasamos ahora a hablar de Tesla. Como veis, planea llevar el Cybertruck de gira por China. Veis que hay muchas noticias, que las he juntado aquí todas, que tienen que ver con China también. En este caso, Tesla planea lanzar, como veis, una gira nacional en China para mostrar la nueva camioneta eléctrica Cybertruck. Tesla también está reduciendo los precios de los automóviles en toda Europa. En Alemania, en Francia, por ejemplo, son recortes de aproximadamente el 8% aunque dependen del modelo y esto se produce después de que conociésemos, ya lo comentamos recientemente, recortes de precio también en China. Y otra noticia que tenemos relacionada con Tesla y en este caso con su CEO Elon Musk es que este quiere un control de voto del 25% en Tesla antes de avanzar en el tema de la inteligencia artificial porque dice que no se siente lo suficientemente cómodo, decía Elon. Si tengo el 25% significa que soy influyente, pero puedo ser anulado si el doble de accionistas votan en su contra. Con el 15% menos, la porción a favor o en contra que me anula hace que una adquisición por parte de intereses dudosos sea demasiado fácil. Entonces esto es lo que decía el CEO de Tesla. Tenemos también que hablar del sector de los semiconductores ya que algunas empresas como Taiwan Semiconductor, que presentó resultados, se disparaban esta semana. Taiwan Semiconductor ha aumentado las previsiones de crecimiento de los ingresos al 20% para este año 2024. El comentario que nos hacían es que 2023 fue un año desafiante para la industria global de semiconductores, que ya sabéis que es un sector cíclico, pero que a largo plazo tiene crecimiento. No pensemos que es como por ejemplo la computación en la nube que crece absolutamente todos los años sin descanso. Aquí hay crecimientos fuertes en determinados años, pero de repente te encuentras con uno o dos años malos en los que o están estancadas las ventas o incluso decrecen y en ocasiones fuertemente. Pero la tendencia a largo plazo es de que tiene bastante crecimiento. Yo siempre he pensado que una de las mejores formas que hay para invertir en todo el tema de los semiconductores es a través de un ETF. Y si os interesa el tema de los ETFs, en mi canal secundario he subido recientemente un par de vídeos hablando de ETFs. No en concreto de ETFs de semiconductores, pero sí de ETFs que creo que pueden ser interesantes para el largo plazo. Así que os invito a todos a pasaros por este canal secundario. Os dejaré aquí abajo los enlaces para todos los que no hayáis visto todavía esos vídeos. Además, para cuando estéis viendo este vídeo, pues habrá nuevo contenido en ese canal. En este caso, sobre 5 alternativas que pueden potenciar nuestros ingresos y nuestra capacidad de ahorro. Son alternativas para generar ingresos extra. Seguimos hablando de una empresa de semiconductores, en este caso de NVIDIA, que es una empresa que está completamente disparada. Disparada, ya la hemos comentado alguna vez en el canal. El ejército y el gobierno de China adquieren chips de NVIDIA a pesar de la prohibición que ya sabéis, ya lo comentamos, que tienen por parte de Estados Unidos. También quiero comentaros una noticia que está relacionada con Microsoft y con su CEO Satya Nadella. Como veis, el presidente y CEO de Microsoft, Satya Nadella, ha intervenido este martes en el Foro Económico Mundial de Davos para dialogar sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Nadella ha destacado que el presente 2024 será el año en el que escale la adopción de esta tecnología. Decía que tendremos mejores resultados médicos, educativos, mejores servicios y productos en nuestras vidas. Esa abundancia, esa innovación es lo que conduce a la humanidad hacia adelante. Y Microsoft es una de las empresas que mejor posicionada está para todo el tema de la inteligencia artificial. NVIDIA, ya sabemos que también con la parte de los semiconductores se está beneficiando muchísimo, pero Microsoft también es otra de las empresas que mejor posicionada está para todo esto. También Google, también se está posicionando Amazon. Y por último, también Meta, que es una empresa de la que a veces se habla menos en todo este tema de la inteligencia artificial, pero ya veis que lograron parchear todo ese problema que hubo con el tema de la privacidad de Apple cuando Apple atacó a Meta. Pues todo esto lo lograron solucionar con inversiones en NIA que han estado haciendo durante muchos años. También es una empresa que está muy bien posicionada para todo esto. Tenemos otra noticia relacionada con Microsoft y en este caso con una teleco de aquí de Europa que se llama Vodafone. En este caso han firmado una asociación estratégica de 10 años para llevar la IA generativa a los servicios digitales y la nube a más de 300 millones de empresas y consumidores. Así que, nueva asociación estratégica para Microsoft. Tenemos que hablar también de Verizon. Hay que hablar de una noticia negativa. La empresa estadounidense de telecomunicaciones Verizon dijo el miércoles que realizará una amortización de 5.800 millones de dólares en el cuarto trimestre ya que recortó el valor de su decreciente negocio de telefonía fija. Sus acciones cayeron un 1% después de conocerse esta noticia. Evidentemente, pues, ya sabemos que esa parte del negocio al menos, pues, está en declive, ¿no? La telefonía fija. Yo no sé vosotros, pero personalmente hace muchísimos años que no utilizo un teléfono fijo. De hecho, en mi casa ni siquiera tengo. Tenemos una noticia importante de 3M. Si recordáis, hemos comentado alguna vez en el canal que tenía pues algunos problemas con el tema de los Searplag, de los tapones para los oídos, ya que se enfrentaba a muchísimas demandas por parte de militares de Estados Unidos. Bueno, pues vamos a leer lo que nos ha dicho 3M en su nota de prensa. Todos los demandantes restantes de la ola cuyas reclamaciones se estaban preparando para el juicio antes del acuerdo de conciliación, ahora han aceptado participar en el acuerdo y liberar sus reclamaciones. 3M reconoce este fuerte apoyo y la participación del 100% de los demandantes restantes de la ola y ha modificado el calendario del acuerdo de conciliación existente. La compañía acelerará el pago 253,1 millones de dólares adeudado por todos estos casos hasta el 31 de enero de 2024 o antes. Entonces, estos son noticias positivas para 3M con este conflicto, este tema que había relacionado con todas esas demandas de los tapones para los oídos de las que tanto se habló. Bueno, pasamos ahora a comentar una noticia de Carrefour. Si recordáis, las semanas anteriores comentamos una noticia de que iba a dejar de vender algunos productos de Pepsi en sus supermercados debido a las fuertes subidas de precio. Bueno, pues aquí tenemos que está apuntando a otras empresas como por ejemplo Nestlé o Unilever entre otras que les acusa de lo mismo. Quién sabe si dejaremos de ver en próximas semanas o meses productos de estas empresas en sus supermercados. Probablemente esta amenaza sea una estrategia de negociación para conseguir mejores precios con estas marcas. Pero bueno, es una noticia que quería comentar también esta semana y ya para ir finalizando voy a comentaros un par de noticias rápidas. Una de ellas tiene que ver con Burger King. Burger King pertenece a una empresa que comenté hace tiempo en el canal que se llama Restaurant Brands. Es una empresa que lleva en su cartera de inversiones el famoso inversor Bill Ackman. Como veis, Restaurant Brands gastará alrededor de mil millones de dólares para comprar la mayor franquicia estadounidense de Burger King. Planea remodelar rápidamente 600 locales de Burger King durante los próximos 5 años y luego venderlos nuevamente a los franquiciados. Y otra noticia que quiero comentaros tiene que ver con las empresas que están desarrollando medicamentos para el tema de adelgazar como pueden ser Elilili o también Novo Nordisk. Bueno, pues estos fabricantes de estos medicamentos están incrementando sus precios. Aquí nos hablan en la noticia de un 4,5%. Y hasta aquí el repaso semanal de noticias. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre hago, os dejaré aquí abajo los últimos vídeos que he ido subiendo incluyendo también pues esos vídeos en los que os hablo de TFs que he subido en mi canal secundario. Así que si no os habéis visto pues os invito a todos a echarles un vistazo y ahora sí, sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!